Mis amigos cibernautas, Alejandro Bullón y sus esclavos están enojados y rabiosos porque logré que les retiraran todos sus videos de la prestigiosa cadena de Univision. Están que votan chispa porque tengo casi cuatrocientas mil entradas en diez meses a mi foro de desenmascarando a los engañadores en el nombre de Dios. Todos los pastores adventistas, mis amigos cibernautas, mercadean con la palabra y mienten. Eso lo sé muy bien como es pastor y lo he comprobado por más de cuatro décadas. Mis amigos cibernautas, el pastor Alejandro Bullón, lo único que hace es mentir en el nombre de Dios. Como todo líder septario se presenta como un manso corderito, pero el objetivo número uno de Alejandro Bullón es hacer prosélitos. Y cuando en cualquier organización política, religiosa o económica, su único objetivo es hacer prosélitos, este es un objetivo malvado porque realmente deben tenerse muchos objetivos. mis amigos, he dicho varias veces que después de mis trescientos videos dándole por la misma cabeza a Alejandro Bullón porque he probado que es un mentiroso. Mis amigos, y solo basta con mentir una vez para saber que en ese individuo no puede confiarse. Y Alejandro Bullón no solo miente una, no, miente una, dos, tres y cuatro. Lo he oído en sus shows dirigidos casi siempre desde Brasil y parece que Brasil es un terreno muy adecuado para transmitir show. Porque como dije en otro video, de ahí es que se transmite el show de pare de sufrir. Mis amigos, el show de pare de sufrir, de estos mercaderes de la verdad, tienen el mismo objetivo que el show de Alejandro Bullón, que es el método de simplemente conseguir nuevos adeptos para ingresarlo a una secta dañina, destructiva, que es la iglesia adventista del séptimo día. Mis amigos cibernauta, tienen que estar enojado. Probablemente Alejandro Bullón tenía en Univision probablemente unos cuatro mil videos. Porque si ese servidor que apenas comenzó ayer a subir video, tenía uno 25 o 26 videos, es cierto que como he dicho varias veces, después de conversar más de cuatro veces con Univision y su canal 41 aquí en Nueva York, y después de tener una larga conversación con el corresponsal, el prestigioso corresponsal de Univision, Darío Medrano, sin quererlo logré que les retiraran los videos a Alejandro Bullón y por ende a la iglesia adventista el séptimo día. Algunos adventistas, como la psicóloga que trabaja en el departamento de la tesorería en la Unión Dominicana. Al principio hablé con ella y ella me dijo Leonardo, no te van a hacer caso. Pues pienso que ella se equivocó porque sí me han hecho caso. Hoy mismo recibí un comentario de un grupo de pastores mexicanos que dicen que están orando por mí. Mis amigos, mis ataques son directos, mis ataques son despiadados, mis ataques son después de haber vivido una desgracia en la iglesia adventista del séptimo día por más de cuatro década. Mis amigos, conozco a los adventistas del séptimo día como mis propias manos. si lo conozco como mi propio dedo. Porque después de haber trabajado alrededor de veinte años para esa seta dañina destructiva los efectos en mí han sido desbatadores. Ayer me conversaba un amigo desde Argentina, de que pudo comprobar que en la empresa Granis, empresa de la Iglesia Adventista de Timodía, un pastor que había tenido un desliz sexual por varias veces con una joven empleada de Granis, fue la joven que fue despachada de allí. Y eso es para conservar la luz de la Iglesia. Voy a cerrar este video aquí, porque inmediatamente voy a hacer otro sobre que la Iglesia Adventista de Timodía es igualita que la católica que protege a los violadores de niños. Mis amigos, una vez más, ojalá que poseamos el gran regalo de la aristocracia, que es la libertad de pensamiento. Y repito, gracias a este medio divino, a este medio omnipresente del Internet. Por este medio, en la ancha faz de la Tierra, están recibiendo mis denuncias de una manera directa, tenaz, convincente. Muchas gracias, buena noche, según sea la latitud de la Tierra donde ahora mismo me estén viendo. Será hasta la próxima.